Maris por ejemplo, el tigre, la avia, la platina, la pastina, la pastina, la pastina, la pastina. Más o menos con el technical fanáticos con los grados de platina. Los tigres, luego los tigres, los águilas, eran los que dominaban, los que mandaban, un águila, un coyote, un tigre, aquí abajo están cantando. Tigre eran diferentes categorías de las fuerzas armadas. Es como el teniente, el coronel en general, eran claros.